El señor Cesario Jarabo Jordán, él es escritor, historiador español, licenciado en filosofía y ciencias de la educación, con estudios cursados en la Universidad de Barcelona. Tiene los libros El fin del hisperio de España en América, el otro libro es 1898, un hito en la gran traición, El aprendiz del Quijote, autor de algunas investigaciones históricas, los campamentos del Frente de Juventudes, el primero de los insurgentes, el arrianismo a través de los tiempos, los cátaros, prisilianismo, inquisición, genocidio sobre el tribunal de la Inquisición, imposición de los principales genocidios, cometidos en el mundo, nada en común, un repaso novelado a la historia de España desde 1953, año de mi nacimiento, con un poco de futuro ficción hacia el 2016, piratería en el Pacífico y su relación con el Tribunal de la Santa Inquisición de Lima, en colaboración con el doctor Sebastián Donoso Bustamante, movimientos centrífugos en España, Sertorio, Paulo, la revuelta comunera, Antonio Pérez, la crisis del siglo XVII, guerra de sucesión, el fin del imperio de España en América, Catonalismo, 1898, esclavitud en el mundo. Tenemos el placer de tener a Cesario, que hace parte de nuestro equipo de socios fundadores del Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos y miembro del Nodo de Historia. Bienvenido, Cesario, la sala es suya. Correcto, ahora, gracias. Gracias, gracias por la presentación. Y, en fin, lo que a continuación voy a relatar no es otra cosa que algunos extremos de la realidad con la que me he topado a la hora de confeccionar dos de mis trabajos, que han sido relacionados ahora mismo y que han sido publicados en este último año. Uno es el fin del imperio de España en América y otro es 1898, un hito en la gran traición. En ellos, a bordo, respectivamente, las guerras separatistas que tuvieron ocasión desde la invasión napoleónica de 1808 y lo que es conocido como el desastre del 98, que yo me permito rebautizar como la gran traición del 98. La primera ruptura culminó con la atomización de España en entidades que inexorablemente pasaron a ser colonia de Inglaterra en base a los tratados de comercio que ésta firmó con cada uno de los territorios, el que se quedó con el nombre de España incluido. Quedaban, no obstante, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y otras posesiones en el Pacífico. Y todo en el curso de una tramoya que empieza no en 1808, sino bastante antes, siendo que tiene especial significación lo que conocemos como Guerra de la Independencia y que yo también he dado en llamar Guerra Franco-Británica para la dominación de España. La arribada del duque de Wellington, que desvió su armada destinada a atacar Buenos Aires, con el objeto de ayudar al pueblo español en su lucha contra Napoleón, su nombramiento como jefe único del ejército español, la concesión del título de duque de Ciudad Rodrigo, facilitaron la función a la que venía destinado, que tenía varias vertientes, a saber, la coordinación del proyecto de separación de la España americana, la destrucción de la industria peninsular, el control del comercio peninsular y la minería, el asentamiento de una clase política cipalla al servicio de Inglaterra, en fin, se podrá ampliar la nómina, pero esos objetivos en principio fueron cubiertos a la perfección. Evidentemente, el ejército británico ya no sufría ni sufriría humillantes derrotas como las que obtuvo en 1806 y 1807 en sus intentos de invadir Buenos Aires. España sería conquistada con otros medios que ya venían gestándose. Así se crearía en Londres una logia por la que pasarían todos los conocidos como libertadores, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Mariano Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy mismo, hoy mismo, en Bristol, calle Lodge Strait 6, radica la sede del movimiento independentista Mapuche. El historiador argentino Raúl Scalabrini Ortiz, en su obra Política Británica en el Río de la Plata, señala que Mariano Moreno, Carlos María Alvear eran marionetas de Inglaterra y sigue. El arma más temible que la diplomacia inglesa blande es el soborno. Inglaterra no teme a los hombres inteligentes, teme a los dirigentes probos. Y si Arthur Wellesley, como capitán general de los ejércitos de España, daría amparo a quienes se significarían como próceres separatistas, como José de San Martín, hijo de militar peninsular nacido en América, vivió en España desde su más tierna infancia y en 1811, en plena guerra, pidió la baja del ejército español con la excusa de que debía acudir a Lima para atender asuntos de familia, cuando la verdad es que en América no le quedaba ningún lazo familiar. No se trata de un caso extraordinario como no se trata de un caso extraordinario el apoyo militar inglés, que tuvo exponentes destacables, como el bombardeo de la industria textil bejarana, competidora de la industria inglesa, o en la destrucción de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, cuando en el Buen Retiro no había enemigo ni ahí ni en los alrededores. Acciones similares seguirían ocurriendo a todo lo largo del siglo XIX, tanto en España como en América. Ahora dividida en dos docenas de republiquetas tan fáciles de manejar, como la colonia británica controlada desde la base de Gibraltar. La España peninsular de esta época es digna de varios estudios, siendo que todos señalan la misma deriva. Los gobernantes no han dejado desde esos momentos tratados y hasta hoy mismo de seguir las instrucciones emanadas desde Londres, desde las desamortizaciones llevadas a efecto a un lado y otro del Atlántico, hasta el tratamiento de los medios de producción o el rechazo del submarino cuando estaba cantada la guerra contra los Estados Unidos. Estamos hablando de una flagrante traición a la patria por parte de toda la clase política y de los altos estamentos militares. Traidor fue Espartero, traidor fue San Martín, traidor fue Mina, traidor fue Maroto, traidor fue Cánovas. Y todos, todos ellos, tienen dedicadas calles en Madrid y en otros lugares de España. Pero en fin, sigamos con la España americana. La revolución en América no fue de la plebe contra la oligarquía, sino de la aristocracia criolla contra la burocracia peninsular. Finalmente, en el enfrentamiento, los indios pelearon mayoritariamente por el rey, mientras los criollos y los peninsulares se repartieron entre un bando y otro. Étnicamente, la masa de las tropas realistas estaba compuesta mayoritariamente por indios y se componía de unidades permanentes de veteranos y de milicias reclutadas según las necesidades con ámbito local o provincial. Indios combatieron en gran medida en el ejército español, en el regimiento de nobles patricios del Cusco, en los escuadrones de caballería Aymara, en los regimientos de Chumivilcas, el regimiento quechua de Parulo o el regimiento de línea del Cusco. En Chile, los caciques araucanos se aliaron con el general Pareja en 1812 para combatir a los señoritos de Santiago. En la Nueva España, el apoyo de los indios al ejército nacional se plasmó en la formación del Cuerpo Patriótico de Voluntarios de Fernando VII y resistiendo a los separatistas en los principales pueblos. En la Puna, los indígenas se mantuvieron neutrales, aunque mostrando cierta proximidad con los realistas. En Venezuela y en la Nueva Granada, los negros apoyaron masivamente la causa de España. Con estos datos, el colombiano Indalecio Liébano Aguirre señala que la quiebra del sistema no fue resultado de la casualidad, sino de la voluntad, de donde podemos inferir que es el resultado de una intención que sin duda podemos calificar de criminal. Y en el terreno económico, la quiebra de la pequeña manufactura y de la artesanía solo serviría para aumentar su dependencia colonial. Los importadores que durante la etapa de dependencia de España fueron instrumento operativo de una economía nacional, ya no actuarían como servidores del mercado patrio, sino como vehículo del monopolio mercantil de las potencias anglosajonas. Su interés se reducía a estimular la exportación de metales preciosos y materias primas tropicales. Pero para llegar a esta situación de dependencia sucedieron una serie de movimientos. Así, en 1810, los venezolanos no seguían a Bolívar, sino al general Monteverde, caudillo de las tropas realistas, y cuando éste quedó desacreditado, siguieron a Boves. Serían las tropas británicas, en número superior a 5.000 unidades, las que serían acaudilladas por Bolívar. Y es que los ejércitos libertadores, como la Marina Libertadora, estaban compuestos principalmente por unidades británicas enroladas en las principales ciudades inglesas, con mandos militares suministrados por el ejército británico. Inglaterra se libraba de la población sobrante como consecuencia de la revolución industrial, enviando a Australia y a Nueva Zelanda, como presos en régimen de pura esclavitud, a miles de ingleses convictos de delincuencia que alcanzaba hasta el que había robado una manzana. Y los miles de soldados inactivos que deambulaban sin oficio por las ciudades inglesas tras las guerras napoleónicas, serían reclutados para combatir a España en América. El agradecimiento de Bolívar a los británicos se manifiesta con mucha frecuencia y concesiones de todo tipo, y públicamente no se recataba de ello. Así, en el mensaje a los habitantes de Nueva Granada del 30 de junio de 1819, dice Bolívar, de los más remotos climas, una legión británica ha dejado la patria de la gloria por adquirirse el renombre de salvadores de la América. En vuestro seno, granadinos, tenéis ya este ejército de amigos y bienhechores, y el dios que protege siempre la humanidad afligida concederá el triunfo a sus armas redentoras. Armas redentoras que masacraron las poblaciones, armas redentoras que literalmente vaciaron las arcas de los reinatos, armas redentoras que exterminaron pueblos indígenas, armas redentoras bajo cuyo auspicio se hundió el mercado de toda la hispanidad en beneficio del mercado británico, armas redentoras que no dudaron en quedarse con las Malvinas o con la Guayana cuando les pareció oportuno. Llegarían a Venezuela más ingleses y el ejército del sur comandado por Sucre y conformado por más tropas inglesas que americanas. Y no es de extrañar que tal sucediera cuando era en Londres y muy en concreto en la parroquia de Sant Agnes, en el centro de la ciudad, donde el 4 de mayo de 1817 el agente personal de Bolívar, Luis López Méndez, organizó un reculcamiento masivo de desarrapados. En diciembre de ese mismo año se embarcaron para América cinco contingentes de voluntarios que desembarcaron en la isla Margarita el 21 de abril de 1818. El Estado Mayor Británico estaba compuesto por los coroneles MacDonald, Campbell, Esquene, Wilson, Gilmore, Heap, Shelley y el Mayor Plunkett. El contingente contaba con un total de 127 oficiales, 3.840 soldados y el apoyo naval de cinco cañoneras británicas. Muchos, muchos eran los próceres británicos. Los nombres de Daniel Florencio Leari, coronista de Bolívar, Gregor McGregor, John Devereux, los hermanos James y John McIntosh, etcétera, etcétera, etcétera. Extraños nombres. Los de los patriotas neogranadinos. ¿Y qué le iba a Inglaterra en este asunto? Bolívar ofreció entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y de Nicaragua, pero los objetivos de Inglaterra lógicamente iban mucho más allá. Lamentablemente, en este caso, no hablamos de leyenda negra, sino de historia. Mejor tratada queda expuesta a la idea por Pedro Muñoz, contemporáneo de los hechos, quien afirma Réstame hablar de los ingleses, que llevados de su ambición e insaciable codicia, han animado, han mantenido y alimentado a los rebeldes vendiéndoles armas y municiones y mostrándoles un semblante de protectores para el caso de no poder conseguir cabalmente sus ideas. Se han llevado cuantos intereses hubo en ambas Américas y han arrastrado cuantas riquezas de plata y oro se habían podido reservar y guardar en mucho tiempo. Y eso se decía en el momento. Los horrores de la guerra se alargarían hasta bien entrado el siglo XX y América pasó de ser tierra de promisión, ejemplo de desarrollo donde la libertad y la seguridad hacían innecesaria la existencia de ejércitos permanentes a ser uno de los lugares más inseguros del planeta. Todas esas cuestiones son abordadas en el trabajo que he hecho mención. Las acciones militares, las acciones de naturaleza contra sus libertadores y la comedia trágica representada en la batalla de Ayacucho que se señala como el final de la presencia española en América. Todo, todo a un lado y otro del Atlántico nos ha sido contado con lo que han dado en llamar posverdad. Una posverdad que tiene una segunda parte en lo que también dieron en llamar la tragedia del 98 y que yo me permito renombrar como un hito en la gran traición. En este segundo trabajo desarrollo la actividad económica, social y política de la España del momento, ya evidente, colonia británica, y las actividades de los gobiernos tendentes al cumplimiento de los proyectos para la total atomización de España. Lo titulo en una gran traición y una gran traición por parte de quién? Evidentemente por parte de los mismos. Traición por parte de la monarquía, traición por parte del gobierno, traición de altos carros de la marina y del ejército, de los periodistas, del gran capital, que como es el caso de la compañía transatlántica, hizo el agosto con el falso embarque de tropas y el suculento precio del pasaje que religiosamente recibía del gobierno. Pero la traición manifiesta en los acontecimientos del 98 no se circunscribe al 98, ni tan siquiera a los inmediatos años anteriores. Y es que la sensación que España pierde su esencia en el siglo XIX no solo es que económicamente quede anulada, sino que, y lo que es más importante, cambia su forma de actuar. Así, en el Estatuto Real del 34 y la Constitución de 1837 convierten en colonias lo que hasta entonces habían sido provincias. Y hubo más. Isabel II se convirtió en accionista de empresas esclavistas. ¿Eso es muestra de la influencia británica? Habrá quien afirme que estoy uniendo hechos separados en el tiempo, pero son hechos que tienen una continuidad y lo que es incuestionable es que la caída de un gigante no se produce en un siglo. A lo largo de todo el siglo XVIII la Ilustración fue capaz de controlar todo el orden social, económico y político de España. En una labor titánica equiparable en intensidad a la desarrollada por España en los siglos anteriores, la Ilustración logró generalizar entre otros asuntos algo que nos parecerá extraño, el analfabetismo, siendo que a principios del siglo XIX el analfabetismo alcanzaba al 80% de la población peninsular. Habrá que realizar estudios al respecto porque resulta extraño ese porcentaje de analfabetismo en un pueblo que en siglos anteriores había dado formación latinista a los indios en América. Y lo curioso es que el retroceso educativo estaba basado en proclamas que prometían justo lo contrario. ¿Curioso? O no tan curioso si tenemos en cuenta que los padres de la Ilustración como por ejemplo Diderot o Melenchón pero los demás también, señalan abiertamente que la mentira es una virtud. Una mentira que convirtió en colonias lo que siempre habían sido provincias. Una clara muestra de la dominación británica que para 1808 podemos considerar completa. Los monarcas españoles se habían convertido en accionistas de empresas esclavistas a imagen y semejanza de lo que había sido la monarquía británica. Y justamente lo hacían en unos momentos que Inglaterra no nos engañemos solo por intereses económicos perseguía el tráfico de esclavos y utilizaba la flota que antes transportaba a africanos para transportar a sus propios súbditos a las colonias de Australia y de Nueva Zelanda. Estamos alejados del final de siglo que es lo que estamos tratando pero todo edificio tiene sus cimientos. La masonería se había implantado en todas las Españas. Ella fue la principal arma utilizada en la destrucción de España y ella sería la responsable de culminar la gran traición del 98. Todas las élites políticas y militares estaban minadas de la secta. Hasta se fundó una logia en la sede de la Inquisición nada menos que en la sede de la Inquisición y la masonería punta de lanza de la acción británica fue creada oficialmente en 1717. Su gran maestre el príncipe de Gales y su objetivo perfeccionar la propuesta para humillar a España planteada por el foreign office el año 1711. Y entró de tapadillo en España en el siglo XVIII con la ilustración. Acaparó los más altos cargos administrativos y su actividad en América y Filipinas le posibilitó conformar un elenco de personas dispuestas a afrontar con éxito la destrucción de España no a través de éxitos militares sino de traición. Así nos encontramos con hechos como la sublevación de riego el sabotaje al submarino peral o la derrota pactada de Cavite y de Santiago. Pero es que pasada la farsa de Ayacucho de 1824 teniendo ya controlada la economía la política los medios de producción los agentes seguirían recalando necesariamente en Londres y era raro desde mediados del siglo XVIII el político militar o periodista que no tuviese relación con la masonería siendo que tuvieron actuaciones estelares como por ejemplo el motín de Esquilache que antes se ha comentado por otro ponente. Todos ellos son los que he dado en bautizar como agentes británicos en el convencimiento que efectivamente lo eran como lo son hoy sus sucesores. La sentencia sobre España estaba dictada había que cumplirla y en esa tramoya será Estados Unidos el principal actor que durante un siglo hará constantes ofertas económicas para quedarse con Cuba y además compró la loisiana en 1803. Entre tanto el plan B seguía su curso. Cánovas acabó teniendo miedo le dio un ataque de patriotismo no lo tengo claro y fue asesinado el 8 de agosto de 1897. El 15 de febrero siguiente un autoatentado hunde el acorazado Maine en la Habana y en marzo de ese mismo año cuando la guerra planeaba como un hecho consumado los Estados Unidos hicieron una oferta de 300 millones de dólares por la compra de Cuba y Puerto Rico y un millón de dólares para los miembros del gobierno español en concepto de comisiones. Entre tanto el comodoro Dewey concentraba su escuadra a la sombra de Inglaterra en Hong Kong donde se encontraba anclada el 25 de febrero mientras otra armada ausense cercaba a Cuba. La situación de los poderes políticos españoles debía ser terriblemente acuciante. Deseaban cobrar pero eso hubiese significado un levantamiento generalizado. No quedaba otra solución que dejase a salvo los trastos de la monarquía y del gobierno. Se imponía una nueva farsa que comportaría el aniquilamiento de la flota española y efectivamente así sucedería. El 25 de abril al tanto con efectos retroactivos al 21 los Estados Unidos declaraban la guerra a España. Se levantaba el telón para el último acto del Sainete. Estamos ya en 1898 pero es conveniente volver la vista atrás solo 14 años. Cuando un personaje memorable patriota científico de éxito Isaac Peral presentaba su proyecto de submarino en un momento crítico cuando Alemania pretendía ocupar las Islas Carolinas. En el 84 el ministro Manuel de la Pezuela dio el visto bueno y carácter de confidencialidad al proyecto de Peral mientras el presidente Cánovas se dedicaba a hacer chascarrillos sobre el asunto. Con Manuel de la Pezuela el asunto estaba controlado pero en 1885 hubo cambio de gobierno y Pezuela fue sustituido por José María Berángel masón grado 33 que no tuvo ningún reparo en violar el secreto y dar al submarino la publicidad propia de un circo. No tardó Inglaterra en hacer público que su armada se encontraba en trámites para la construcción de un submarino al tiempo que el gobierno español ponía pegas señalando que el proyecto solo conseguiría hacer renacer en el pueblo ideas de reconquista. Actitudes tan encontradas hicieron que un traficante internacional de armas Basil Zaharoff que había sido condecorado varias veces por los británicos trasladase su residencia a España en 1886 con un objetivo claro conseguir los planos del submarino Peral. El soborno le permitió hasta nada menos que abordar a Peral en la puerta del despacho del ministro para hacer una oferta económica bueno y llegó más según Peral estaba detrás de los cortinajes en otra ocasión pero el asunto como digo iba mucho más allá Zaharoff debía ser un negociador impresionante porque en el 88 compró la fábrica de armamentos Eustalduna estratégica para la defensa de España cuya enajenación no encontró obstáculos por parte del gobierno Zaharoff actuaba a placer así el 7 de marzo del 88 estaba en el arsenal de la Carraca para inspeccionar el submarino sin que Peral tuviese noticia del asunto al conocerse el hecho el gobierno echó tierra sobre el asunto no sucedió lo mismo cuando Carlos Casado del Alisal tras haber entregado 20.000 libras para el desarrollo de la nave fue invitado por Peral a visitarlo en esta ocasión Peral recibió una sanción para limitar la cadena de éxitos de Peral el ministro Berangel llegó a prohibir la realización del cruce del estrecho de Gibraltar en inmersión e impuso que la demostración de su indetectabilidad fuese atendida no por un vigía que desconociese si iba a producirse algún ataque y no sabiendo de qué sino por un vigía avisado y por una legión de curiosos que atestaba la cubierta del buque objeto del supuesto ataque del submarino que efectivamente acabó siendo visto bien fue su sentencia de muerte que se produjo sin que ningún alto cargo del gobierno hubiese asistido jamás a ninguna prueba acto seguido al no haber conseguido mediante soborno la sumisión de Peral en 1890 fue arrestado el motivo aducido fue que en el 89 el año anterior había viajado a París sin aviso al ministro de marinas siendo que había sido autorizado por su capitán general y cómo actuaba la prensa en esta cuestión se trata de un asunto digno de estudio al que animo se aventure algún desocupado como yo los plumíferos reclamaban el abandono de Santo Domingo en 1863 y en el 68 exigían el abandono de Cuba y cuando el asunto del submarino fueron colaboradores necesarios en la violación del secreto y la época el correo y el globo que representaban el pensamiento de Cánovas Sagasta y Castelar respectivamente le acosaban de una forma directa y cuando el submarino fue varado y Peral pidió la baja en la marina la prensa silenció el manifiesto que pretendía hacer llegar a la opinión pública y no conforme con eso se explayó vituperándolo y desacreditando su condición de hombre de ciencia a su fallecimiento el 23 de mayo del 95 la prensa volvía a insultar a Peral en un lenguaje melifluo señalándolo como un pobre hombre que falló en su empeño y en el 95 no hacía falta la prensa filibustera de los Estados Unidos porque la prensa filibustera de Cuba ejercía esa función en el 98 cargó contra el general Weyler y contra los mandos que manifestaron su apoyo al general en cuanto a la prensa de los Estados Unidos venían jaleando la cuestión a lo largo de todo el siglo a la expectativa de una compra de la isla y en el 98 la prensa cuyo protagonismo había sido incuestionable tanto en la gestación del conflicto como en su desarrollo no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte nacional y presumía una gran crisis que acarrearía la desaparición de España como nación todos los objetivos británicos de 1711 habrían sido cumplidos en esos momentos el submarino que era vital para España quedó en chatarra y en historia pero ¿cuál era el estado de la flota de la armada española? siempre se ha dicho que era anticuada compuesta por buques de madera pero un análisis de los buques atendiendo a la fecha de construcción nos dice que eso sencillamente no es verdad incluso las cancillerías europeas apostaban por una clara victoria española acorrazados como el Pelayo tenían capacidad para controlar las costas susenses y el armamento utilizado de invención nacional era superior al usado por otras potencias poco o nada puedo decir al respecto porque en relación a la marina me limito a haber sido marinero de reemplazo di por bueno lo que de todos es conocido pero con posterioridad he tenido noticias que ponen en duda la honorabilidad del almirante Cervera resulta que efectivamente algunas unidades tenían la cubierta de madera la cubierta que no el casco siendo que la cubierta de madera era común en todas las armadas y es el caso que los barcos españoles habían sido construidos entre 1890 y 1896 los usenses entre 1888 y 1896 y tenían una velocidad similar con otra particularidad la estructura de los buques usenses era más la de un carguero que la de un buque de guerra con una maniobrabilidad inferior a la de los buques españoles en lo tocante a la artillería los usenses tenían algunas piezas de mayor calibre pero en conjunto la diferencia no era significativa y la pericia de los españoles era superior a la de los usenses que manifestaron un extraordinario error en el tiro en definitiva no es cierto que la armada española fuese inferior a la armada usense ni en barcos ni en artillería ni en cualificación de jefes oficiales y tropa sino tal vez en conjunto superior por otra parte la artillería necesitaba hacer tres disparos para hacer opción de blanco necesitaba y parece ser que necesita con el segundo se corrige el tiro y el tercero supuestamente da en el blanco bien los cañones españoles eran de carga rápida los usenses no y para recargar el armamento precisaban diez minutos entre carga diez minutos en los que el blanco en mar no se queda quieto se trataba por tanto de un armamento inoperativo en la práctica mientras no sucedía lo mismo con los cañones ontória de la marina española y la escuadra española fue embarrancada de forma premeditada quedando tan solo el colón que finalmente acabó el poco carbón energético que no había sido sepultado en la ulla a todo lo apuntado se une que las minas bustamante de una operatividad probada no fueron utilizadas en número acorde con lo que requería la situación y las que se colocaron y esto es lo más grave a lo que parece no llevaban detonadores estas minas se podían explosionar por contacto o se podían explosionar a distancia no explotó ninguna y ello tiene dos explicaciones posibles que los usenses tuviesen noticias de donde se hallaban ubicadas o que los detonadores estuviesen inoperativos y siendo que podían ser activadas desde la costa la explicación de su no explosión nos introduce en un mar de dudas que a mí me lleva a pensar en una orquestación en una traición a gran escala en fin mi desconocimiento de estos aspectos a la hora de redactar mi trabajo me llevó a creer a Cervera ya creo que los datos lo inculpan tanto y más que a los demás porque en Azores cargó carbón hasta los topes en los barcos desmontó el armamento de los cruceros y destructores desmontó lo repito desmontó el armamento de los cruceros y destructores cuando se dirigía a una batalla gastó el carbón en la excursión marítima que efectuó de Martinica a Curacao y se enclaustró en la bahía de Santiago y su salida el día 3 a las 9 de la mañana y su disposición de la escuadra para la salida y su bloqueo de la bocana para desembocar al práctico del puerto errores fatales pero errores de grumete difícilmente justificables en un almirante además aceptando que su arribo a Santiago tuviese justificación aceptando el almacenaje del carbón la justificación de la excursión por el Caribe el desmontaje de los cañones la necesidad de poner en marcha las máquinas a deshora el desembarco del práctico ¿por qué no desmontó los cañones y los ubicó en la costa? porque la armada debía ser destruida el almirante Cervera consiguió engañar a quien siguiera su relato en concreto a mí que he acusado de traición al gobierno y de forma equivocada he excluido de esa acusación a Cervera pero es que todo estaba orquestado porque no era solo Cervera ¿qué sucedió en Filipinas con Montojo? Montojo que se había señalado en su momento como uno de los principales enemigos de Peral llevó a efecto en Cavite un nuevo acto de farsa presentó batalla en alta mar lejos de las baterías de costa que siendo así no pudieron prestarle apoyo además la derrota fue magnificada por la acción del propio Montojo pues los barcos dañados fueron abandonados en lugar de intentar sofocar los incendios algo que era más que factible pero es que hubo más porque ordenó a sus propios tripulantes que hundiesen el resto de los barcos y lo curioso es que los usenses reflotaron estos mismos barcos y los tuvieron en servicio para su marina la acción sería completada en tierra con la actuación del general Augustín que aplicó tácticas equivalentes a las aplicadas por Montojo en el mar finalmente el 10 de diciembre fue firmado el tratado de París por el que España vendía Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares y lo que es curioso los Estados Unidos no exigieron pagos por reparaciones de guerra como viene siendo común pero es que además carece de las mínimas garantías puesto que Manila resistió hasta un día después de la firma del tratado con lo que la capitulación viene a ser nula al estar en paz España con los Estados Unidos por esas fechas el gobierno en tratado secreto aquí sí aquí sí aplicaron el secreto vendió a Alemania las Islas Marianas Palau y Carolinas un secreto que no había sido aplicado con el tema del submarino la verdad la verdad es que todo lo de Cuba lo de Filipinas lo de Palaos todo y después de Cagallán de Joló todo obedeció a un acuerdo previo que garantizaba la presencia de Alemania en el Pacífico que se veía excluida de Filipinas su primer objetivo estos archipiélagos habían sido vendidos el 10 de diciembre del 98 por 25 millones de pesetas saltando de la legislación española porque el señor Sagasta estimaba que no ofrecían utilidad después de perdidas las Filipinas en fin esta es la triste la triste historia que además que he relatado en los trabajos que bueno he tenido expuesto ahora mismo muchas gracias Cesario ha sido supremamente importante su ilustración tenemos Antonio Lías Celón pregunta ¿por qué nuestros mapas renuncian a reclamar lo que nos corre? perdón esta es una la siguiente pregunta de Antonio ¿y por qué después de dos siglos de los hechos de la ruptura hispánica todavía nuestros programas educativos académicos y universidades no exponen ese papel protagónico inglés? hombre yo creo que porque como he dicho España es colonia manifiesta desde 1808 y en proceso para mí durante todo el siglo XVIII ese es el motivo principal o sea la llegada de la ilustración empezó a variar todos los conceptos tradicionales del mundo hispánico si ciertamente como se han indicado anteriormente si ciertamente la corona nunca se refirió a América a ninguna parte como colonias también es cierto que jerarquías de los gobiernos de esas monarquías durante el siglo XVIII sí lo hacían y también es cierto que la política que se estaba llevando hasta el siglo hasta 1700 con relación a la educación de los indígenas en América conoció también alguna alguna faceta bastante diversa de cómo se venía actuando hasta el extremo que llegó en algún no en todas partes sino en algunos en algunas universidades a censurarse la entrada de de personas que no fuesen blancas cosa que no se había visto anteriormente nunca y ciertamente tampoco fue generalizado pero durante el siglo XVIII se vio esa actuación que estuvo que estuvo minando la estructura política económica social de España pues lógicamente eclosionó con la con la invasión francesa y a partir de ahí vino ya todo el mare magno que que todos conocemos y que en el siglo XVIII y que desconocemos porque para mí en concreto el siglo XIX ha sido una gran incógnita hasta hace poquitos años que es cuando me dediqué a estudiarlo no sé si he respondido muchísimas gracias cesario vamos a continuar con las preguntas primero algunos comentarios con referencia a su a su ponencia José Enrique dice importantísimo visitar el blog de Don Cesario es realmente luminoso a la hora de entender la secesión señalar realmente a los liberales e iluministas como el principal enemigo también recomienda su blog su canal de YouTube doña Bania dice la corazón mi coronel Carlos Ramírez dice excelente muchas gracias doña Bania dice el lenisma de Maine del periodista Agustín Remensal recomendado este suceso provocó la guerra de Cuba la explosión del Maine y para cerrar siguiente aporte Carlos felicitaciones a los organizadores de este foro profundo contenido histórico felicitaciones a los conferencistas por el contenido de sus exposiciones nos han presentado unos relatos ricos en datos históricos que nos llevan a comprender mejor nuestro contexto como nación desde el mismo embrión de nuestra sociedad y los verdaderos orígenes de nuestra organización como república que lástima que se tergiverse la historia y se presente con sesgos que deforman la realidad que lástima que los programas oficiales de educación no le den la importancia de estudiar la historia analizarla interpretarla y entenderla en su verdadero contexto y dimensión y lo peor se haya eliminado de los currículos escolares esta materia tan importante señor mayor general Carlos Lemus ¿algún aporte al comentario de mi general Lemus? Pues bien pues muchas gracias por el aporte y efectivamente la historia se tergiversa porque insisto somos colonia o sea no nos equivoquemos somos una colonia británica de una manera manifiesta y además que se manifestó a lo largo de todo el siglo XIX con unos enfrentamientos ya me refiero a la península ya cuando me refiero a estas situaciones me refiero más a la península que es lo que más he profundizado porque yo lo que más he trabajado han sido las guerras separatistas de América y luego el asunto posterior pues no lo no lo he manejado entonces a partir de 1824 digamos me centro más en la península y aquí es una manifiesta una manifiesta colonia que hace que se enfrenten unos isabelinos con los carlistas que se provoca la revolución del petróleo etcétera etcétera una sucesión continua de barbaridades y refiriéndome a América que aunque no lo he estudiado pues tengo un ligero conocimiento el mare magno que se organizó ahí después durante todo el siglo XIX y gran parte del XX también es una una cuestión que desde luego tiene su origen en el dominio colonial ejercido por Inglaterra sobre sobre nuestro territorio gracias cesario otros comentarios de importancia felicitación dice don Antonio Lías felicitaciones a don cesario recomendaciones también recomienda el libro la conquista británica de España de don cesario que es una lectura obligada don Gonzalo González pregunta entonces Cervera no fue un héroe como siempre hemos creído sino que participó del conciliábulo conciliábulo pues sí, sí, sí yo a esa conclusión he llegado incluso después de haber publicado mi libro sobre 1898 yo en la confección del mismo siempre tuve dudas sobre sobre el almirante Cervera pero yo leía y releía sus cartas sus escritos sus telegramas y no le veía no le veía o sea yo le veía algo raro pero no acababa de no acababa de determinar que era un traidor eso es como consecuencia de mi absoluta falta de formación militar porque si hubiese tenido un poquito de formación militar lo hubiese descubierto tan es así que bueno pues el año pasado en Cartagena en el puerto de Cartagena un hombre que ha hecho un gran trabajo sobre sobre el 98 también Federico Santaella pues ahí en el puerto yo le comentaba mi trabajo él me comentaba el suyo y claro yo cuando le decía esas cosas dice pero tú ves ese barco que hay ahí un carguero dice pues más o menos así eran los barcos de los Estados Unidos en la guerra de Cuba y después eso militarmente es inoperativo y luego me me explicó lo de lo de los cañones lo de los cañones de carga rápida de la autoria que yo eso sí lo tenía pero no lo había comparado con el armamento usense y entonces me dijo que el armamento usense las condiciones que tenía y claro todo eso todo eso me llevó me llevó a releer el tema del almirante Cervera y bueno y desde luego acabé dándole la razón a mi amigo Federico Santaella que me dijo no no es que es que es un traidor como los demás y sí claro eso a él que es militar él sí es militar pues le ha traído problemas con los descendientes del almirante Cervera muchísimas gracias Cesario otra pregunta de Mauricio Pinzón ¿por qué en España parece que se le ha dado más importancia al desastre del 98 que a la separación de las provincias en América? hombre es en parte comprensible porque una cosa es el conocimiento que tiene el estudioso sobre un tema y otra cosa es el conocimiento general entonces estamos en 1898 ya se había perdido toda América etcétera etcétera pero quedaba Cuba que era la perla de la corona y entonces claro eso la gente lo tenía muy dentro siendo que además había pues un gran intercambio de todo tipo y claro al perderse al perderse pues contraviniendo la promesa de que se gastaría hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre pues bueno de buenas a primeras la gente se vio que la armada había sido destruida además hicieron correr la falsa idea de que la armada usense iba a atacar la península quedándose primero además con Canarias ya en España no había armada y la situación era de auténtico pánico y entonces bueno pues todo eso lógicamente acarreó pues que los intelectuales la generación del 98 pues tuviesen un sentimiento tan triste y lógicamente que era representación del mismo sentimiento que tenía el pueblo español que además había sido desangrado de una manera miserable y maltratado sin medios bueno muchas cosas o sea porque el asunto de los hemos hablado del asunto del mar pero la batalla en tierra fue terrorífica estando ganada porque España tenía superioridad en todos los campos pero el tratamiento los suministros un desastre pero un desastre buscado para mí es un desastre que en absoluto los mandos intermedios estaban de acuerdo con él gracias Cesario familia Medina dice gracias José María del Brío dice excelente estudio histórico Checo Vega dice excelente ponencia alguna bibliografía que recomiende Cesario si bueno ahora mismo la verdad es que los los títulos pues no los sé pero yo en concreto yo recomiendo del general además se encuentra por internet vamos a ver un momento que igual igual hasta soy capaz de dar soy capaz de dar alguna bibliografía vamos a ver si corro y algo la vamos compartiendo bibliografía y la subimos en el público quien esté interesado le puedo facilitar aquí tengo la bibliografía que usé en el trabajo y bueno pues la capitulación de Santiago de Cuba de Álvarez Chacón que este estuvo presente en las es contemporáneo está escrita esta obra en el 1899 de Amate de Javier Amate Expósito esto publicado en el 2014 todos estos se encuentran se encuentran por internet o sea estos esta bibliografía la pueden encontrar por internet sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema Luis María Anson entrevista con Emilio Guinaldo en fin o sea la la realidad es que a ver voy a decir el de Weyler eh el de Weyler el de Weyler el de Weyler Valeriano Weyler publicado en 1910 mi mando en Cuba esto también se puede encontrar en internet o sea y luego es una bibliografía bastante amplia pasa ampliamente de los 100 de los 100 títulos probablemente llegue a 200 o sea que si alguien está interesado que me lo diga yo se lo paso gracias Cesario pregunta don Antonio Lías aparentemente fue más fácil romper a España que a Rusia y a China ¿por qué? pues y y al mundo árabe o sea también o sea ¿por qué? pues en principio los chinos son más refractarios a toda influencia exterior y me parece a mí que con Rusia pasó algo similar son más refractarios así como el mundo hispánico es más campechano es más abierto más aquí todos somos buenos pues los chinos pues son más retraídos no son tan no son tan proclives a admitir cosas exteriores y para mí ese es el el motivo principal de esa de ese fallo que han tenido porque por supuesto lo han intentado gracias Cesario recomienda los libros de don Cesario el fin del imperio de España en América y mil ochocientos noventa y ocho un hito en la gran traición dice Gonzalo González se me acaba de caer el mito Cesario gracias produce un dice José María del Brío produce una tremenda sorpresa pero sobre todo un sentimiento de frustración y engaño no sé no sé qué podemos hacer en el día de hoy pero conocer la verdad nos debe unir y luchar por recuperar el puesto que a España le corresponde aquí quería nos gustaría hacer una acotación para José María y para toda la sala el Instituto de Geopolítica y Estudios Estratégicos nace como eso como una opción disruptiva donde queremos llevar una educación de calidad desde los autores desde los escritores desde los ponentes o los que desde la investigación científica y social nos traen la realidad no desde posiciones sesgadas no desde posiciones que ayudan o aportan a la mentira en la cual vivimos o estuvimos por muchísimos años podrán entender quienes estuvimos en el ejército por más de casi 30 años el mito de Bolívar cuando uno se preguntaba alguna vez por qué no se le hacía honores a Bolívar con mucho sentido pese a que es un referente en Colombia para nuestro ejército es un mito fundacional donde la realidad de la traición está ligada a los intereses de Inglaterra y a los intereses de Francia y de Holanda en contra de España y esto vale la pena revivirlo y en estos momentos el instituto cada vez cada día y en cada seminario que desarrolle se enfocará precisamente en eso es algo que no vamos a encontrar por ninguna plata en ninguna de las universidades públicas y privadas hoy en día y hoy en día estamos en este gran proyecto de unificación o reunificación cultural que nos va a ayudar a abrir los ojos no solo a nosotros sino también a nuestros hijos y tratar de que podamos influir positivamente en las futuras generaciones en lo público y en lo privado dice José María Delbrío produce una una tremenda sorpresa sobre todo un sentimiento de frustración y engaño Walter Navarro dice muchas gracias por hacernos crecer en temas históricos tan importantes muchísimas gracias a mi coronel Navarro muchas gracias por hacernos crecer académicamente mi coronel Carlos Ramírez dice por favor escriben por este medio la bibliografía se la enviaremos a los grupos y por favor escríbanos al correo por donde les enviamos la invitación con consideraciones y recomendaciones si Cesario pongo ahora mismo pongo ahora mismo la bibliografía perfecto pero ahora mismo perfecto Luis Miguel Moreno dice excelentes y enriquecedoras exposiciones mil y mil gracias gracias por esta transmisión de conocimientos Antonio Lías Bania García excelente apreciación y estimados sus palabras son muy sabias muchos mitos son con seminarios como este Lady Herrera gracias por todas las enseñanzas Diana Chávez gracias a todos excelente exposición muy enriquecedora historia perfecto si es demasiado larga hay mucho que hablar pero pues de todas maneras lo importante es que queden claras las dudas Cesario agradecerle mucho su disertación y su conferencia tan amplia y su investigación ante todo para poder hacerla con tan profundidad muchísimas gracias Cesario gracias pero en cuanto a la en cuanto a la bibliografía la tengo que pasar aparte porque aquí no me admite la cantidad de caracteres que lleva se la paso a usted mi coronel si por favor me la comparte y yo se la hago llegar al a todos por los correos o por o quien la requiera me la escribe y yo se la paso directamente pues muy bien a continuación queríamos hacer el llamado a el profesor Patricio el profesor Patricio se encuentra ya con esto estamos cerrando la jornada del día de hoy profesor Patricio Lons buenas noches profesor Patricio buenas noches bueno les agradezco muy gentilmente que por favor nos escriban al correo o a los correos al correo electrónico al whatsapp al grupo de whatsapp para que tengamos algún tipo de información adicional si alguien tiene alguna consideración sobre las charlas por favor puede levantar la mano queremos cerrar la jornada el día de hoy con algunas intervenciones de nuestros participantes alguien quiere hacer alguna opinión y con eso estaríamos cerrando la jornada el día de hoy invitándolos muy cordialmente el día de mañana para nuestra jornada de geopolítica de acuerdo a como lo pueden ya conocer en los diferentes banner y flyer que hemos difundido en las redes sociales alguien si tiene algo que aportar levantar la mano opinar al respecto y a lo que han dicho a los ponentes don Antonio levanto la mano por favor don Antonio tiene silencio su tiene mute su micrófono ok ahora sí muchas gracias coronel Edilson bueno yo estoy muy complacido de esta primera experiencia del instituto geostratégico geopolítico de geopolítica y estudios estratégicos que es una hermosa iniciativa ojalá se multipliquen en todos nuestros países este tipo de iniciativas y grupos que se interesen por develar la verdad histórica y tratar un poco de analizar nuestra situación nuestro presente que como bien ha dicho don Cesario a quien felicito y estimo muchísimo porque ha sido una de las personas que más ha tocado esta revisión histórica y sus libros son de lectura obligada que más y más grupos de investigación en todos nuestros países se animen a tocar y analizar y discutir estos temas porque es en el diálogo y en la interacción en lo que lo que más va a contribuir para que cada vez tengamos mayor conciencia acerca de quiénes realmente somos y que este conocimiento nos permita a querernos un poquito más y entonces a partir de esa querencia propia actuar en consecuencia y ser tal vez menos colonias como dice nuestro estimado don Cesario los felicito de todo corazón de la cara de la angostura del río Linoco en Venezuela y la fundación Horacio Ducharme de quien soy miembro está encantada de apoyarnos en todo aquello que podamos hacer al respecto muchas gracias coronel muchas gracias don José Antonio por sus aportes por sus preguntas José María del Brío soy español de Salamanca que ha vivido 20 años entre Venezuela y Colombia no hay diferentes entre no hay diferencias entre la forma de vivir pensar y de educación entre nosotros eso quiere decir que el recuperar la unidad de Hispanoamérica es posible es posible para todos es posible porque desde la academia desde la investigación desde la cultura realmente no hay fronteras no hay política no hay sesgos no hay ideología hay simplemente realidad y los libros están escritos pero tenemos que hacer una academia que nos permita compartirlos tenemos que hacer algo que de cierta manera el conocimiento no tenga límite y en este caso vamos a entrar en digámoslo así en contraposición a lo que se dice en las universidades en una maestría en una especialización en un pregrado incluso lo que aprendimos en la escuela y en el colegio donde nos robaron literal desde 1498 hasta 1810 para el caso de un colombiano y yo creo que en cada país si ustedes analizan la situación precisamente podría repetirse y esto vamos a irlo trabajando irlo organizando el instituto va a ir creciendo en cada uno de los eventos a los cuales ustedes están cordialmente invitados algo bien importante para tener en cuenta y es que la unión hace la fuerza y esa unión va a permitir que podamos nosotros romper esas barreras del conocimiento y la experiencia que tienen ustedes el conocimiento que tienen ustedes vamos a buscar la manera de que en estas plataformas se van integrando al final el día sábado vamos a hacer algunos anuncios importantes para algunos intelectuales y académicos que deseen integrarse y apoyar todo este esfuerzo que estamos desarrollando y pues algo bien interesante también es que registrados más de ciento cincuenta personas que desean certificarse en este sentido pues hace de que nos dé una lectura aquí hay profesionales de más de quince países y esta es la base y la motivación para continuar con este gran proceso si no hay nadie más que desea hacer algún aporte le doy la palabra a mi general José Serpa presidente del instituto para hacer el cierre de la jornada del día de hoy agradeciendo de antemano su disposición y su tiempo mi general mi general está en silencio solicito tiene que activar mi general el micrófono nuevamente mi general ya puede hablar ok pues de verdad que ha sido una tarde de mucha intelectualidad de mucho espacio académico y como ustedes lo han dicho con personas muy expertas y estudiosas y investigadores de la verdadera historia que nunca hemos escuchado o que muchas veces se ha dejado de contar y eso que se repite en nuestra historia se repite hoy en día cuántas cosas hoy en día se dejan de contar por temas ideológicos y temas y temas políticos violando todo sistema de cultura y de propia identidad y lingüística nuestra propia nuestra de esta hispanidad la verdad que agradecerle a todos los expositores los temas bien importantes y bien interesantes para para nuestro conocimiento y sobre todo el legado que debemos dejarle nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos y contarles todas estas cosas tan importantes que que a través del tiempo se han dejado de contar y el viento no se puede llevar las palabras el viento no se puede llevar lo que se escribe el viento no se puede llevar las realidades de lo que ha sido nuestra propia identidad y nuestra propia construcción desde un país tan importante como como es España y y como ha influenciado digamos en todo nuestro continente y en otros continentes de verdad que muchas gracias a todos ustedes que Dios los bendiga cada uno de ustedes y los esperamos mañana a las tres de la tarde con la jornada de nuestra hispanidad y geopolítica para todos y cada uno de los que han estado presentes en cada uno de los de los países y agradecerles de verdad a cada uno de ustedes por este tiempo tan que han sacado tan precioso y importante para para cada uno de sus naciones muchas gracias muchas gracias mi general queríamos recordar entonces el enlace de ingreso para el día de mañana es exactamente el mismo tres de la tarde hora de Colombia diez de la noche hora de nuestra madre patria España y el equivalente en cada una de las naciones como figura en el pdf de igual manera pues quienes consideren dentro de su ámbito académico deseen invitar algún tipo de organización hispanista que quiera ser parte de este proceso pues están a tiempo todavía nos quedan tres días de jornada y estamos terminando el día sábado veintiuno les agradecemos muchísimo si no hay nadie más un aporte agradecerle mucho a los miembros del instituto que se encuentran en sala que permanecieron con nosotros a los diferentes ponentes y felicitarlos de antemano un fuerte abrazo y bueno que viva la hispanidad Dios los bendiga Dios los bendiga